Hola, somos la banda Planeador, venimos desde Puerto La Cruz, estamos promocionando nuestro segundo disco Barcelona 10C, yo soy Daniel, cantante, el lenguiza en el baterista, y Ricardo Lombardi en la guitarra, falta Juan Pablo Arautine que se quedó allá en Puerto La Cruz. Bueno, venimos a visitar a nuestros panas de la revista Bravísimo, a traerles nuestro nuevo hijo, que lo pueden escuchar y lo pueden descargar gratis por nuestra página web, www.planeador.com.be, nos pueden seguir también por Twitter, arroba Planeador Band, y también en Facebook por Planeador. Bueno, espero disfruten, puedan meterse en la página y descarguen el disco y lo puedan escuchar y nos escriben a ver qué tal, que si les gustó o no. Y bueno, un saludo a todos esos seguidores de la revista Bravísimo, y a toda esa gente también que sigue al bloque de armas por la invitación y bueno, que estén pendientes de todo lo que publiquen ahí en su página. Planeador Barcelona, dice.